Presenta Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agro-veterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules. La confianza se conquista con calidad certificada. Ha comenzado la conferencia de prensa de la Coordinadora Popular y Solidaria con respecto al tema ollas populares y la decisión del Mides. Ya la conferencia arrancó. Vamos ahí. Porque parte de esos eran públicos. Segundo, porque parte de esos datos, cuando fueron brindados en anteriores ocasiones, no habían sido usados de la manera correcta. Y además, se nos exigía realizar trabajo que, habiendo un Ministerio de Desarrollo Social, no es la tarea ni la responsabilidad de quienes ya suficiente trabajo tenemos en nuestro barrio para darle de comer a nuestras vecinas y a nuestros vecinos. Frente a esa respuesta, exigimos una comunicación formal que se nos fue transmitida a fines de septiembre, 23 de septiembre, que motivó una reunión la semana pasada. Donde lo primero que exigimos fue ser tratado con respeto para poder dialogar de la mejor forma y buscar soluciones a los problemas de fondo que hacen que la gente en un país que exporta alimentos tenga que ir a comer a una olla popular. La respuesta de las autoridades fue esquiva, pero sin embargo pensamos que se abría un canal de diálogo al respecto. En ningún lugar de las comunicaciones oficiales del Ministerio habla de retiro de insumos. Sí ponen un plazo el 30 de septiembre para entregar esos datos. Nosotros evaluamos que había datos que queríamos, y son públicos, y no tenemos problema en sistematizarlos y entregarlos actualizados. Había otros datos que eran necesarios de tener garantías de que no iban a caer en manos incorrectas y equivocadas, como ya había pasado. Cuando esto ocurre, y nosotros decidimos hacer ese compilado, tengamos en cuenta que somos una organización de ollas populares. No somos una consultora privada, no somos una empresa. Acá no hacemos clic y aparece un equipo de técnicos a resolvernos los problemas. Somos todos militantes. La tarea de presentar y la responsabilidad que se nos cargó encima con esa tarea hizo que los datos demoraran en ser compilados de la forma más rigurosa posible. En el medio, tengamos en claro algo. Angustia, incertidumbre sobre lo que iba a pasar con insumos, que no alcanzan para cubrir todo lo que usan las ollas populares en este país, pero que sin embargo son muy necesarios en nuestro territorio. Abrazar a las compañeras y a los compañeros angustiados, porque no sabían lo que iba a pasar, exigía que nosotros actuáramos con responsabilidad y rigurosidad. Y fuimos víctimas de una situación del todo indeseable, porque confiamos en la buena fe de las autoridades. Entregamos un informe preliminar el sábado, aclarando que no eran las cifras definitivas de lo que queríamos entregar. Nos causa enorme sorpresa que apenas entregado ese informe, salga publicado en la prensa una copia, captura del mail que habíamos mandado. Primer hecho que nos sorprende. Segundo, 24 horas después, un ministerio que durante dos años y medio no tuvo ni la capacidad ni la gana de preocuparse por la situación de las ollas populares, había mapeado, cotejado y encontrado irregularidades que merecían que nos amenazaran con incluso llevarnos a la justicia. La pregunta que había que hacerse era, ¿qué había pasado en el medio? ¿Por qué si nosotros aclaramos que no eran datos definitivos, se usaron de esa manera a nivel público? Es una situación de profunda injusticia. Nosotros estamos muy olidos y estamos muy tristes. El trabajo de actualización, mientras el ministerio montaba su show, siguió adelante. Y hoy por hoy tenemos datos certificados. La coordinadora popular y solidaria sirve en el entorno de las 190.000 porciones de comida semanales, en olla y merendero. Pero esos son datos de la realidad. Y el que quiera certificarlo, que nos acompañe a cada una de las ollas y merenderos de la coordinadora, que con gusto vamos. A ver, acá nadie es condenado. Las ollas populares son públicas. Damos nuestra cara a lo más importante, la gente que queremos. Y lo hacemos con cariño y con amor. No merecemos ser tratados de esta manera. Dos años y medio tapando los huecos de una sociedad que condena al hambre a la gente. Tapando esos huecos que hemos venido a realizar esa tarea durante dos años. La vamos a seguir haciendo. El ministerio ha tomado unas resoluciones que no sabemos todavía cómo interpretar. Nosotros somos una organización horizontal, autónoma, donde discutimos las cosas y damos cabida a todas las opiniones. No somos intermediarios de nada. Somos las ollas populares organizadas. Y eso tiene que quedar bien claro. Ojalá lo escuche el presidente incluso, que nos trataba de intermediarios. Acá hay intermediarios, hay uno solo y es una empresa. De gente que hace mucho dinero con el trabajo que las ollas populares realizamos. Nosotros somos ollas organizadas. Y vamos a seguir siendo ollas populares organizadas. La coordinadora sigue adelante. Porque lo que a nosotros nos motiva, lo que nos mueve, es el amor que sentimos por la tarea que hacemos. Y la indignación que sentimos frente a tanta injusticia. Eso no va a cambiar. Así que ahora quedamos abiertos a las consultas. Y no sé las compañeras, los compañeros, si quieren agregar algo más. Pero me parecía, no parecía, que era necesario una introducción para que sepamos en dónde estamos parados. Presentó Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada.